Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a hablar del cuidado de tus pinceles. Bien, pues la forma en que yo limpio mis pinceles va variando de acuerdo a conforme voy trabajando, dependiendo del tipo de material y dependiendo de las pinturas con las que estoy trabajando. Pero en general, como proceso normal para la limpieza de mis pinceles, yo tengo dos recipientes siempre, que son las recomendaciones que me hicieron mis amigos, que es uno con agua normal, agua de la llave, para todas las pinturas normales y para todo en general, metálicos, washes, de todo, eso va en este bote. Este otro de aquí es el que utilizo con agua de botella, agua desionizada, no sé, el agua de plancha, así es como la identifican. Y esa la utilizo para mi pincel de pelo natural. Los pinceles de pelo natural son los que yo trabajo con agua limpia y a los que les doy una particular atención. En este caso, a ver si lo alcanzan a percibir, este pincel tiene más de seis meses de uso. Digo, ahorita no lo he limpiado, para hacer el ejemplo. Pero, este, con los trabajos que le he dado y todo, sigue teniendo muy buena punta. Este es un pincel que realmente me ha salido bastante bueno. Es de pelo natural, les decía, pero es de la marca de Casa Serra y me ha salido maravilloso. Y además de esos pinceles, trabajo con estos otros que son sintéticos, que son de tienda de manualidades. Estos son de La Parisina. Tengo por aquí otro. Que este sí está bastante... bueno, no, este todavía aguanta. Pero hay más por aquí. Algunos que ya están bastante descuidados. Por ejemplo, este. Ustedes ven, la punta es una lanza, ¿no? No se puede utilizar para nada. No es lo más recomendable hacer las cosas así. Y por ejemplo, este es un pincel para dry brush, pincel seco. Si se fijan, lo dejé sin enjuagar y está todo negro. Entonces, la forma en que yo trabajo. Durante la sesión, mientras estoy pintando, pues voy enjuagando los pinceles. Estos para el sintético y todos los que son pinturas metálicas y demás. Y este, con el agua más limpia, para el pincel especial. Todos los pinceles que tengo yo de pelo natural, les doy ese cuidado especial. Entonces, por ejemplo, lo enjuago y retiro el exceso en este trapito, en un paño, ¿no? Y lo mismo con los otros. Este frasco de Citadel es muy cómodo porque si se alcanza a ver allá en el fondo, tiene unas estrías. Que entonces, uno le pasa el pincel y ayuda a retirar un poco el exceso. Sin embargo, si pueden ver aquí, este pincel ya está muy sucio. Las cerdas eran blancas, ¿no? Y este caso, por ejemplo, el que les decía, pues ni se mueve. Y cuando le paso en el frasco, hasta se atora, ¿no? Definitivamente este está más allá de cualquier ayuda. Entonces, ¿cuál es el segundo procedimiento que utilizo para limpiar los pinceles? Sobre todo cuando ya están así. No lo hagan, procuren limpiar siempre por lo menos una pasadita y el trapo o la servilleta. Para que no tengan que llegar a limpiezas extremas. Sobre todo los pinceles naturales, eso sí les van a dar en la torre. Los pinceles sintéticos, pues no me preocupan tanto porque son mucho más económicos. Entonces, sin embargo, ahorita van a ver la maravilla del químico que utilizo. ¿Y qué es esto? Se llama Biodies. Es un limpia pinceles de la marca Roel. Este yo lo he comprado en papelerías, en Office Max. Me parece, en algún tipo de papelerías. Incluso creo que en el supermercado llegué a encontrarlo. Entonces, este viene en aerosol, con una tapa para aplicarlo en aerosol. Yo no lo utilizo así. Yo lo tengo aquí en un gotero para que de esa forma puedo en un recipiente vaciar unas cuantas gotitas y empezar a enjuagar. Ahorita, como está muy duro, se va a tardar un poco en reaccionar, pero ya empieza a ceder. Voy a limpiar el agua que tenía ahí, que por eso tal vez no está funcionando. Y la ventaja de usar el gotero es que puedo aplicar poquito. Y entonces, con un poco de trabajo, se empieza a ver cómo va soltando ya la pintura que tenía ahí acumulada. Y ya empiezan a doblarse las cerdas. Ahora, este caso, insisto, es un caso ya bastante descuidado. Pero conforme va entrando en las cerdas el limpiador. El líquido se alcanza a ver ahí, ya está adquiriendo un tono lechoso de que está saliendo toda la pintura. Y me gusta usar este frasco precisamente porque como es de forma curva, pues puedo recargar bien aquí el pincel sin doblarlo. Lo puedo apoyar fuerte. Y se puede ver cómo ya empieza a ceder. Incluso las cerdas al final empezaron a aclararse. Este también, las cerdas son blancas. Entonces, un rato más trabajándolo. Y el pincel va a quedar bien utilizable. Lo mismo con los de pincel seco, por ejemplo. En este caso, no estaba tan descuidado este. Lo usé hace poco. Y ahí se ve cómo se va poniendo negra. El limpiador. Y todavía está sucio. Todavía necesito limpiarlo un poco más. Pero se alcanza a ver bien que ya perdió ese tono negro tan marcado que tenía. En el caso del pincel de pelo natural, hago lo mismo. Aquí lo puedo limpiar, pero les tengo un tip. Muchas veces, algunos de mis amigos, sobre todo Alan, dice que él lo lame para hacer punta. Pero a mí mi papá me enseñó a no hacerlo porque él trabajaba con óleos. Y pues bueno, eso puede acabar mal. Entonces, lo que hago es que aquí tengo un blister de plástico, en los que vienen miniaturas, con una esponja común y corriente también de las que venía en este blister. Y entonces, con el pincel de pelo, lo que hago generalmente es lo limpio. También después de trabajar le paso este limpiador. Hiciste un par de gotas nada más. Es muy rendidor. El frasco que tengo, o el que estoy usando, llevo sin exagerar un año. Y le doy una pasada en la esponja, girándolo un poco, para que al girarlo, si se fijan, lo voy a hacer despacio, el pincel vuelva a hacer punta. Y entonces, no necesito yo chuparlo, el pincel recupera su punta. Insisto, este es un pincel que tiene más de seis meses trabajando constantemente. Y lo único que hago es limpiarlo con esto, generalmente cuando tengo una sesión de pintado. Y como método auxiliar, o el caso extremo, digamos, tengo este otro jabón especial, que ya seguramente en muchos lados han visto la recomendación, que es el de Masters Blush Cleaner. Este es un jabón restaurador de pinceles. Y la forma de utilizarlo es igual, tomando el pincel, remojándolo. Y, así como le hice en la esponja, irlo pasando, girándolo para que el jabón entre en las cerdas. De forma que el jabón este, aquí se va viendo cómo recoge parte de la suciedad. Aquí está de todos los pinceles que he limpiado. Y, así en seco, lo tallo igual sobre la esponja. Para ir retirando el exceso de pintura que se puede desprender. Y una enjuagadita en agua limpia. Retiramos el exceso. Y, así es como estos pinceles se mantienen como nuevos. ¿Funciona también con los pinceles sintéticos? Sí, pero, tengo que decir, este jabón es algo caro. Por lo menos, a mí me ha costado luego un poco de trabajo conseguirlo. Y, cuesta promedio 200 o 300 pesos. Así que, prefiero utilizarlo en casos más, más delicados. Estos pinceles sintéticos, como el que dejé descuidado. Pues, cuestan promedio 50 pesos, una cosa así. Igual, con esto lo voy limpiando en seco. Enjuago. Y, como pueden ver, el pincel ya está recuperando el tono blanco. Ya las cerdas se mueven. Aunque todavía tiene mucha pintura que llegó aquí, la parte de arriba. Es muy recomendable que la pintura no llegue a la férula. Es esta parte metal donde se unen o donde salen las cerdas. Porque, entonces, el pincel ya nunca va a ser punta. Es muy, muy importante que no hagan lo que hice yo con este. Insisto, este pincel, pues, fui descuidado porque es un pincel económico. Estos, por ejemplo, que son los de la Parisina, les digo yo, de una tienda de manualidades. Estos cuestan 3 por 20 pesos. Y, sin embargo, lo mismo. Al utilizar este líquido limpiador, les da muchísima vida. Esto, sobre todo, es muy útil después de trabajar, por ejemplo, washes, pinturas metálicas, las contrasts. Tienden a dejar un residuo. Por eso no utilizo el pincel de pelo natural con eso. Procuro siempre trabajarlo con sintéticos que no me preocupe mucho. ¿Qué va a ser de ellos? Porque, pues, me salen bastante económicos. Pero, aquí se puede ver que ya recuperó el color blanco. Y si le paso la esponjita afiladora. Tiene una punta considerable para hacer un pincel de menos de 20 pesos. Que me sigue sirviendo para aplicar washes. Y todo tipo de materiales que podrían perjudicar a mi pincel más fino. Entonces, recapitulando los consejos. El jabón. De Masters. Es una muy buena alternativa. Sobre todo para los pinceles más finos. Pero, este es el que les recomiendo muchísimo que se consigan. Voy a ver si encuentro su página web. Y la dejo en la descripción. Este limpiador, esta botella, me costó como 27 pesos. Si mal no recuerdo. Bueno, esta es nueva. La original solo he comprado dos veces. La primera no me la he terminado. Todavía queda un poco aquí. Y lleva, sin problemas, un año. Este no lo he estrenado. Así que, estas dos son mis productos favoritos para limpiar pinceles. El lipapiciel es de Roel Bio 10. Y de Masters Brush Cleaner. Consíganse esto y sus pinceles les van a durar bastante. Y bien, pues esos son los métodos que yo utilizo para mantener mis pinceles en buena forma. No sean negligentes como yo. Ya ven que ese pincel de los sintéticos lo dejé un buen tiempo. Yo creo que tenía más de un mes ahí. Porque ese azul era de los mil hijos. Así que ya tenía un buen rato. Sin embargo, con estos productos, con el limpia pinceles de Roel sobre todo, pues afloja muy bien y puedes recuperar bastante de un pincel descuidado como ese. Sin embargo, sobre todo, si tienes pinceles de pelo natural, de Marta o cosas por el estilo, tienes que ser mucho más cuidadosos. Igual en el video pudiste ver que un pincel que tengo de 6 meses de trabajo intenso y que no es de la calidad más alta, pero con buenos cuidados, te va a durar bastante. Así que si te puedes conseguir este producto de limpia pinceles, puedes buscarlo en internet. Yo lo he encontrado en páginas de Walmart, cosas así. Digo, solo aquí en México. Y el otro Brush Master, pues igual en papareras especializadas, en algunos lados, también lo puedes conseguir. Pero mi producto de batalla definitivamente es el limpia pinceles. Te va a ayudar bastante. Y si lo haces nada más con agua, pues que sea agua limpia. Y siempre procura hacerlo inmediatamente después de trabajar para que tus pinceles mantengan buena forma. Y no se te olvide el tip de la esponjita, porque realmente a mí, como puedes ver, insisto, me ha ayudado bastante. Y así te ahorras tener que estar chupando los pinceles y arriesgando una intoxicación o algo por el estilo. Pero además, pues darle ese tipo de cuidados ayuda a que conserve la punta durante un mayor tiempo. Y pues le va a sacar mejor vida a los pinceles que estés trabajando tú constantemente. Espero que te sea esto de utilidad. Si tú tienes algún otro material que utilices, algún procedimiento que quieras compartirnos sobre cómo cuidar tus pinceles, déjalo en los comentarios. Ya sabes que son siempre muy bien recibidos. También puedes decírmelo en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, en Ferron por los Juegos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tengo noches de juegos o noches de pintura, porque la plática se pone muy buena por ahí. Siempre me acompañan amigos, se pone muy interesante el tema. Y acuérdate que está mi podcast disponible en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y recuerda que puedes convertirte en mecenas de este canal y apoyar todos los proyectos que tengo pasándote por patreon.com-enfermo.plj. Y ese será apoyo que agradeceré mucho y que será para conseguir más juegos, más equipo y que pueda yo seguir manteniendo este vicio. Muchas gracias por ver este video y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós.